Mi vida, mi cielo No me dejes lo que te di Mejor de mí, no te fallé Como lo hiciste tú Y aunque aún estás con ella Nada ha cambiado Piensas que no lo sé Me has extrañado Y quiero ser La mujer de tu vida Quien limpie tus heridas Quien te dé su querer No puede ser Que te hayas marchado Si contigo a mi lado Sería mucho mejor Porque eres mi vida Mi cielo Te quiero, te quiero, te amo mi amor No me dejes Es que eres mi vida Mi vida, mi cielo Te quiero, te amo mi amor No me dejes Y aquí estoy Y cumpliré lo prometido Aunque no estés Mi amor conmigo Yo lucharé por estar conmigo Y quiero ser Y quiero ser Y quiero ser La mujer de tu vida Quien limpie tus heridas Quien te dé su querer No puede ser No puede ser Que te hayas marchado Si contigo a mi lado Sería mucho mejor Sería mucho mejor Sería mucho mejor Porque eres mi vida Mi cielo No te quiero Te quiero, te amo mi amor No me dejes Mi amor